¡Hola a todos! ¿Dónde están? ¡Ahí me ven! Bueno, ahí me ven, ¿verdad? Quiero decirles, porque ayer me enteré de que me estaban diciendo que me estoy acostando Me estoy acostando con JJ Entonces quiero decirles que sí es cierto Pero no solo con Jota, también con su esposa Quiero reconocer públicamente y le doy gracias a Dios por darme la oportunidad de ser un cabrón de tener a mi esposa Que me mantén ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Y saben qué? A los pendejos que han perdido su mujer ¡Mándenmela! ¡Yo las cuido! ¡Adiós! ¡Somos amantes! ¿Y qué? ¡Este pichetrio no lo mata con Jota! ¡Háblenlos juntos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Les dije! ¡Les dije! ¡Bueno! ¡Ahí está para todos los chismes que se han inventado! ¡De que tengo un amante! ¡No es un amante! ¡Es un amante! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero bueno! ¡Gracias a todos! ¡Saludos! ¡Saludos a Mocoritos! ¡Este! ¡No! ¡Estamos súper bien! ¡Ahora no tomamos! ¡Ya nos juramos que no íbamos a tomar! ¡Del mismo! ¡Pero lo juramos y bien! ¡Besos a todos! ¡Besos a todos! ¡A todos los que me están viendo! Hoy tuvimos una discusión en un restaurante también Porque se comportaron muy mal, muy groseros Pero aparte de todo, nada más por pedir canela O sea, lo único que pedí era poquita canela Pero bueno, el chiste es que fue mucha discriminación hacia nosotros Estamos muy contentos Este, se casó... Pero... ¿Si puedo decirme si esto es una verdad? Pues sí ¿Si puedo decir quién se casó? ¡Se casó la jarocha! Estamos en la moda de la jarocha porque... ¡Ay, qué pinche loca! ¡Ay, qué pinche loca! ¡Se casó! ¡Se casó! ¡Se casó! ¡Se casó la pinche loca! ¡Se casó! ¡Ni pedo! ¡Se la van a coger hoy! ¡Hoy se van a dormir sin calzones! Para que le den un pinche garrotón a la piñata ¡La tenga puto! ¡Hoy le van a soplar la cantumla! ¡Chillazo! Y yo próximamente me voy a casar, ¿eh? Ya les aviso Pero claro, Jota siempre será mi amante Siempre será ahí el de repuesto ¡A huevo! Porque tengo lo que muchos no tienen Trato bien a lo que tienes ¿Y tú? ¿Y tú? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, pues... Aquí seguimos en la boda Y al ratito nos estamos viendo por eso ¡Muchos besos! ¡Besos a Xochitlpec! ¡Xochitlpec! ¡Sí! ¡Besos a Xochitlpec! ¡Besos a Xochitlpec! ¡Muchos abrazos! ¡Abrazos y buena vida a Xochitlpec!